Música Creí en ti, te fui siempre fiel Mírame hoy lloro por ti Me hace sufrir Me hace sufrir Busco en cada rincón amor Me destina para este gran dolor Que dejó tu adiós Mmm, tu falso amor Sin saber a dónde fue Sin saber por qué, no sé Este recuerdo causa tormenta Que no quiere desistir Que locura te vi partir Solo me queda fingir Que el recuerdo no vale más Jamás volverás Y no te puedo olvidar Me envolviste como un ciclo Me arropó tu amor Yo ya no estás Siempre jugaste Siempre jugaste Lo hiciste bien Como niña caí Y no supe ver Y no supe ver No eras para mí Mmm, no eras para mí Sin saber Sin saber a dónde fue Sin saber por qué, no sé Sin saber por qué, no sé Este recuerdo Causa tormenta Que no quiere desistir Que no quiere desistir Que locura te vi partir Solo me queda fingir Que el recuerdo no duele más Jamás volverás Y no te puedo olvidar Me envolviste como un ciclo Me arropó tu amor Me arropó tu amor Yo ya no estás El dolor que sentí Me enseñó A vivir sin tu amor Adiós Este recuerdo causa tormenta Que no quiere desistir Que locura te vi partir Solo me queda fingir Que el recuerdo no duele más Jamás volverás Y no te puedo olvidar Me envolviste como un ciclo Me arropó tu amor Yo ya no estás No te puedo olvidar 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 Gracias por ver el video.